En segundo lugar, vamos a tener una presentación por parte de Alejandra Angulo, de la organización HIAT, que va a compartir su experiencia en nuestra región. Y finalmente tenemos una tercera ponencia por parte de Nubia Bautista, que es la jefa de salud mental del Ministerio de Salud de Colombia, que estará compartiendo con nosotros la experiencia de Colombia. Entonces, sin demorar más, voy a dar la palabra a Carmen sobre las intervenciones remotas de salud mental y apoyo psicosocial. Carmen, ya voy apagando mi micrófono. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, Andrea. Muy buenos días a todas y todos. Como Andrea nos ha dicho, soy Carmen Martínez. Y les voy a estar presentando aquellas consideraciones, aquellos elementos que tenemos que tener en cuenta, lo que sabemos acerca de las intervenciones remotas de salud mental y apoyo psicosocial a partir de los conocimientos que tenemos desde la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud. Como saben, las nuevas condiciones de distanciamiento físico por la pandemia por COVID-19 nos están poniendo en una situación a nivel de la región, igual que a nivel global de todo el mundo, en el que tenemos que tener en general, que tenemos que adaptar muchísimas de las estrategias, de las acciones de salud y por lo tanto, se hace en muchos casos necesario el desarrollar modos alternativos, como son las intervenciones remotas, tanto en servicios de salud en general, específicamente en salud mental y apoyo psicosocial, pero también en otras áreas. Entonces, yo voy a estar explicando un poquito sobre la evidencia científica, sobre la visión general que tendríamos de COPS y OMS y aquellas consideraciones que son importantes y finalizando con un poquito acerca de las plataformas y algunos recursos que serán complementarios para la puesta en práctica de este tipo de intervenciones. Siguiente, por favor. Iniciando un poquito con la evidencia científica. En primer lugar, tenemos un documento de referencia que es la guía de la OMS de Intervenciones de Salud Digital. A veces vamos a hablar de intervenciones remotas en salud, de salud digital, de telesalud, de salud. Hay muchos términos que se están utilizando actualmente. Tienen algunas connotaciones, pero en cualquier caso vamos a pensar un poco globalmente en esas intervenciones remotas, digamos. Al final van a tener además, como siempre, accesible la presentación con esos links para los documentos, los recursos que les vamos a estar comentando. También contamos con la hoja informativa en el marco de COVID-19 de la OMS sobre teleconsulta durante una pandemia que nos habla, igual que la guía anterior, de salud en general, pero es perfectamente aplicable a nuestra área concreta de salud mental y apoyo psicosocial. Todo lo que sería la salud mental remota es una modalidad totalmente factible y puede ser efectiva y está sugerida por numerosas organizaciones como IASC, que como sabemos desarrolló una guía, una nota informativa que voy a mencionar en alguna ocasión posteriormente, acerca de todas las recomendaciones generales sobre salud mental y apoyo psicosocial en tiempos de COVID. Y desde la APA también hay una clara sugerencia acerca de este tipo de intervenciones. ¿Qué es lo que nos dice la investigación? La OMS en diferentes momentos ha realizado algunas acciones para recoger esa evidencia científica. Por una parte, en el 2018 se hizo una revisión rápida en la que la conclusión es que la telesalud mental generalmente es equivalente a la atención presencial para una gran variedad de condiciones de salud mental, en términos muy generales. En el 2019, en una revisión sistemática, se encuentra que 13 de los 16 estudios controlados mostraron que no había diferencia entre los tratamientos virtuales con vídeo y en modalidad presencial para la reducción en concreto de la depresión. Y en una revisión sistemática para países de ingresos bajos y medios, en 2018 se concluye que cinco estudios controlados aleatorizados indican que la telesalud mental generalmente es similar al tratamiento presencial. Sin embargo, algo muy importante que podemos de alguna manera recoger de esta evidencia científica, se cuenta con algunas limitaciones en diagnóstico, en adherencia y en accesibilidad. Por lo tanto, como voy a estar enfatizando durante toda la presentación, es importante tener en cuenta que no hay una herramienta única que valga para todas las circunstancias y personas. Las intervenciones, una de las otras conclusiones sobre esta revisión sistemática del 2018 es que las intervenciones con capacitación y supervisión son las más efectivas. A modo de resumen de esta evidencia científica y añadiendo algún elemento más, la evidencia se basa en intervenciones concretas fundamentalmente en terapia cognitivo-conductual y activación conductual y en general no en otro tipo de enfoques psicoterapéuticos o psicosociales. Tanto las intervenciones individuales como las grupales parecen efectivas. En ese sentido, no parece que ha habido diferencia en la evidencia, siempre y cuando vayan acompañadas de capacitación. ¿Cómo se pueden utilizar? Tanto de una manera complementaria al tratamiento habitual, que sería el presencial, con una modalidad más bien mixta entre la remota y presencial o completamente en línea o remota, que es lo que está ocurriendo en estos momentos en gran medida durante la pandemia. Son aceptables y factibles incluso ante bajas competencias tecnológicas. En general no hay que tener un currículum muy avanzado de competencias tecnológicas para poder utilizarlo. No se encuentran efectos secundarios negativos por el momento y la adherencia al tratamiento como tal en general es positiva. Sin embargo, no existe evidencia ni para muchos contextos ni para muchas condiciones. Es bastante limitada la evidencia en cuanto a condiciones y a lugares. Los servicios de telesalud mental pueden ser efectivos, pero deben ser siempre adaptados al contexto y requieren de capacitación, apoyo, supervisión para poder lograr ese gran grado de efectividad. Ahora vamos a ver algunas consideraciones, la visión general sobre estas intervenciones remotas. Las modalidades pueden ser variadas en cuanto a que sean llamadas telefónicas, videoconferencias o videollamadas, mensajes de texto o correos electrónicos, que a veces se les llama como modalidades asincrónicas. Ajustar la tecnología a los usuarios. Hay que tener en cuenta si para los usuarios a los que se está enfocando la intervención va a ser mejor, por ejemplo, utilizar llamadas telefónicas, si cuentan con disponibilidad de llamadas o de modalidades en línea, si tienen datos suficientes, etc. Y este tipo de intervenciones pueden ser desde intervenciones psicológicas como tal, como hemos dicho, individuales o grupales, que se enfoquen en la gestión del riesgo y en el apoyo para problemas graves, por ejemplo, que lo que se está haciendo es más bien un tamizaje o se está haciendo un filtro, por ejemplo, ante riesgo de suicidio. Consulta y apoteo también sobre medicación, sobre psicofarmacología. Normalmente suele ser en el caso más bien de personas que están continuando su tratamiento y puede ser de una manera muy efectiva para seguir haciendo ese monitoreo. Y pueden ser otro tipo de apoyo que no sean profesionales como tal, sino que sea un apoyo psicosocial básico, por ejemplo, como algunas líneas telefónicas, eso de ayuda más general. Es importante tener en cuenta las consideraciones legales y de confidencialidad de la información y esto puede ser, puede tener regulaciones también muy diferentes en cada ubicación y es importante tener en cuenta que se cuente con ese marco regulatorio. Por lo tanto, es importante considerar qué plataforma se va a utilizar, qué tipo de intervención, para qué tipo de necesidades se está intentando cubrir y cuál es el contexto específico. Siguiente, por favor. En la nota informativa de salud mental y apoyo psicosocial de IAS sobre COVID-19 que hemos comentado anteriormente, se incluyen también algunas otras consideraciones. Es importante asegurar, evidentemente, que el equipo requerido esté disponible, si se trata de utilizar smartphones, si se trata de utilizar otro tipo como computadoras, etc., en función del tipo de dispositivos. De modalidad y siempre tener en cuenta que van a ver posiblemente usuarios con determinadas vulnerabilidades que van a hacer más difícil este tipo de acceso. Entonces, cuando se estén intentando diseñar este tipo de intervenciones, hay que pensar en los diferentes grupos y cuáles son tanto las necesidades como las capacidades y las posibilidades reales tecnológicas con las que se cuenta. Entonces, considerar las plataformas siempre es mejor a nivel de seguridad que sean descifrado de extremo a extremo, que las demás serían más inseguras. Proporcionar números o perfiles profesionales para el personal. Es decir, se esperaría que el número sea un número profesional y que no sea un número personal. Estoy pensando, por ejemplo, en intervenciones en estos momentos, plataformas que se están integrando con psicólogos, psiquiatras u otro tipo de profesionales de manera voluntaria en este tipo de intervenciones. Y es importante intentar facilitar este tipo de recursos y facilitar también información acerca de cuáles son los perfiles específicos de los profesionales que van a estar brindando ese tipo de intervención. También es importante proporcionar instrucciones bien claras sobre la disponibilidad, lo mismo, disponibilidad de qué tipo de perfiles, disponibilidad de los recursos necesarios, etc. Y orientar al personal sobre cómo proporcionar el servicio desde casa. Es decir, cuenta la persona que va a estar brindando esa intervención por una habitación privada, cuenta con un mínimo de seguridad y de condiciones tecnológicas, etc. Siguiente, por favor. Además, en esta misma nota informativa se habla de establecer procedimientos operativos de estándar. Esto es importante. Cada modalidad va a requerir algunas especificidades y eso es bueno que se cree realmente un documento en el que estén claros esos procedimientos, esos requisitos, etc. Así que hay ejemplos y es importante basarse en esas experiencias positivas, experiencias que ya se han tenido en el pasado para poder desarrollarlas. Considerar siempre la posibilidad, en la medida de las posibilidades valga la redundancia, de contar con un gestor que pueda compilar la información, asignar la carga de trabajo, asegurar ese apoyo, esa supervisión, etc. Considerar reuniones de supervisión lo más periódicas posible y consultas interdisciplinares. Esto también es muy importante. Además de, como hablamos, de la capacitación y de la supervisión, igual que de manera presencial, pero no nos podemos olvidar en absoluto. En este caso, las referencias, el sistema de derivación es muy importante, tanto para otros problemas de salud mental, otros profesionales de salud mental, como para otras problemáticas de salud, de protección, etc. Y poder facilitar ese tipo de conexiones y asegurar que se cuenta con esa información para hacer las derivaciones oportunas. Algunas consideraciones un poco más concretas para poblaciones específicas. En el caso de los niños, para poder trabajar con ellos de manera remota, se requiere un conjunto de habilidades un tanto especiales y capacitación, una vez más, más concreta en este sentido. Tiene un nivel de complejidad mucho más alto el trabajar con niños en este tipo de situaciones. Yo creo que si pensamos, por ejemplo, en el tema de la educación en estos momentos, que en muchos casos se está intentando facilitar en línea, de manera remota, de ahí se puede también aprender mucho, porque se están viendo algunas, ¿verdad?, algunas, se están llegando a algunas conclusiones que son importantes por el grado de dificultad que tiene. Y también comentar que el manejo de la medicación, como decía anteriormente, es posible a través de un monitoreo remoto cercano, en el sentido no físico, sino en el sentido de regular, de ser pendientes. Y es importante tener en cuenta que hay que tener planes de contingencia para que no haya esa ruptura de la medicación y que se puede también adaptar a las necesidades de ese momento. Siguiente, por favor. A la hora de, para proporcionar esta atención psicológica remota, les quiero compartir un recurso que se tiene en estos momentos de la OMS, que es un curso virtual que viene de la iniciativa KIP, que es una iniciativa que tiene que ver con asegurar la calidad del apoyo psicológico, y han creado una serie de módulos de acceso abierto que cubren esas adaptaciones y consideraciones que son necesarias para proporcionar estas intervenciones remotas en salud mental y apoyo psicosocial. Y básicamente, los tres elementos tienen que ver con la preparación de estas intervenciones en remoto, teniendo en cuenta las necesidades de los usuarios, la tecnología y las telecomunicaciones, la seguridad y la confidencialidad, y el establecimiento de los límites. En un segundo módulo, la implementación de la salud mental y el apoyo psicosocial remoto, teniendo en cuenta elementos tan importantes como la confidencialidad, el consentimiento informado, el establecimiento de límites, la gestión del riesgo y la comunicación. Y, por último, un módulo muy útil para aquellos que estén intentando poner en marcha este tipo de recursos sobre cómo realizar la supervisión y el apoyo a distancia para los propios proveedores de los servicios. Este curso, de momento, está únicamente en inglés. Vamos a intentar que sea accesible en español, o por lo menos vamos a intentar algún tipo de adaptación para que se pueda contar con ello. Por eso, de momento, hemos iniciado con este webinar introductorio. Siguiente, por favor. Las soluciones para las necesidades de servicios de telesalud o salud de modo remoto pueden variar ampliamente. Y, como les decía ya anteriormente, difícilmente van a ser perfectas para todas las necesidades de personas. Una modalidad no va a cubrir todas las necesidades, ni todos los contextos, ni todas las personas para las cuales está destinado. ¿Qué elementos hay que tener en cuenta adicionales a los mencionados anteriormente? Hay que identificar el problema que se va a querer solucionar, hacia dónde queremos enfocar ese servicio. Para ello, comprender los requisitos y las necesidades que se está intentando abordar, consultar con los usuarios, realizar evaluaciones rápidas, aprender de las experiencias anteriores, que pueden ser muy útiles, existen experiencias anteriores de la región, considerar diversos enfoques. Si es más bien o si más bien nos vamos a enfocar en la autoayuda guiada, en el manejo de casos específicos, va a ser terapia en línea y esto va a ser muy importante decidirlo dependiendo del contexto. Y en algunos casos vamos a tener una variabilidad de intervenciones al mismo tiempo de cara a ampliar, cubrir esas necesidades identificadas. Considerar las soluciones que pueden ser fuera de línea, que tienen algunas limitaciones, pero en general son menos costosas, tienen menos errores, son más rápidas y más fáciles de implementar y por lo tanto requieren menos requisitos para la persona usuaria. Aunque es verdad que estas soluciones pueden ser parciales y no cubrir todas las necesidades, está claro, pero también pueden requerir un proceso de mejora posterior hasta llegar a la mejor solución. Y siempre acordémonos que puede haber personas y situaciones específicas que requieran una solución a medida. El apoyo a los proveedores, trabajar con esos consultores que hayan hecho ya trabajos anteriormente de intervenciones remotas o en la gestión de las mismas y aprovechar esas soluciones existentes, como mencioné anteriormente, que pueden venir de otros campos como la salud, como la protección y la consejería en otros ámbitos. Y que muchas veces pueden ayudarnos a adaptar esas nuevas intervenciones que estamos poniendo en marcha o adaptar las que tenemos. En cuanto a las posibles plataformas que se puedan tener, ¿qué hay que considerar para decir la plataforma en sí? Si es fácil su uso, el tipo de software, para qué uso se está queriendo decir, el tipo de conexión, el almacenamiento, si requiere eso, cómo se van a gestionar las copias de seguridad, etc. De fallos y demás, la aceptación que se tenga por parte de la población en cuanto a la tecnología, aceptación pensando también en la accesibilidad, sobre todo. Los recursos, si son abiertos o más bien privados, y eso evidentemente va a tener un efecto en el costo, que se puedan conectar con otras herramientas, si son escalables, en cuanto a que si empieza a haber una demanda muy alta, si se va a poder soportar o no, y si no, que soluciones alternativas se van a buscar, y en qué plazo estamos pensando que duren este tipo de plataformas. Siguiente, por favor. Para terminar, algunas consideraciones sobre esas plataformas. Primero, quiero enfatizar que desde la OMS y desde la OPS no estamos recomendando ninguna solución a nivel de plataformas particulares. Estamos haciendo un análisis general de la situación y explicando las consideraciones principales, pero no estamos recomendando ninguna en concreto. Acordémonos que las plataformas pueden ser con vídeo, pueden ser de gestión completa, es decir, que tengan posibilidades de vídeo para interactuar directamente con el usuario y que puedan tener una gestión a diferentes niveles de sus necesidades. Las plataformas para consejeros individuales, más bien a nivel privado, intervenciones de salud mental, digital o de autoayuda, en el que no habría una interacción directa de uno a uno, sino de forma digital están los procesos para brindar esos apoyos. Y mencionar guías de autoayuda que están disponibles, como puede ser la publicación muy reciente de la OMS, que se ha llamado Doing what matters in time to stress, que vendría a ser algo así como haciendo lo relevante, lo que importa en los tiempos de estrés, que va a estar, que puede tener una, que esperamos vaya a derivar también en una intervención que pueda realizarse también a nivel telefónico y que vamos a estar traduciendo al español en breve. Para terminar, siguiente, por favor. Recordar los tres mensajes clave que quiero que quedan muy claros. Los servicios de telesalud mental pueden ser efectivos, de acuerdo a la evidencia científica, pero siempre hay que tener en cuenta que hay que adaptarlos al contexto y requieren capacitación y apoyo para los profesionales o los proveedores del servicio. En segundo lugar, es importante considerar el tipo de plataforma, de acuerdo a todas las consideraciones que hemos comentado, la intervención que queremos realizar, con los objetivos que tenga, tener en cuenta la confidencialidad, las regulaciones legales y el contexto, entre otras. Y es difícil proporcionar una solución única para todas las situaciones, países y personas. Esto sería básicamente lo que les quería estar contando a nivel de los grandes elementos que debemos de considerar ante las intervenciones remotas de salud mental y el apoyo psicosocial. Vamos a dejar, si les parece, para el final las preguntas y los comentarios que vendrían después, pero yo creo que lo podemos hacer. Si te parece, Andrea, te paso la palabra. Perfecto, Carmen. Muchas gracias por tu presentación y por compartir tanta información en un tiempo relativamente limitado. Siempre el tiempo es un desafío durante los webinars porque todos estamos sumamente ocupados y también el tiempo que tenemos justamente, en principio, es de una hora. Entonces, sin demorar más, me gustaría invitar a nuestra segunda ponente, Alejandra Angulo, de Jaias, de la organización Jaias, para que comparta con nosotros en aproximadamente 10 minutos la experiencia de la organización en nuestra región. Alejandra, adelante, por favor. Creo que Alejandra ha tenido un problemita y no está como panelista. Marta, por favor, ¿se la puedes incluir? Estoy tratando de incluirla, pero tenemos un problema. Ya estoy esperando que ella levante la mano para poderla incluirla. Y si no, para ahorrar tiempo, Alejandra, mientras que se pueda abrir tu micrófono, invitaría a Nubia Bautista para que comparta con nosotros la experiencia de Colombia. Unos 10 minutos. Alejandra, ya la tenemos en la línea. Hola, buenas. Gracias. Muchas gracias. Alejandra, entonces, adelante. Por favor, gracias a ti. Bueno, creo que habría que pasar la presentación. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Soy Alejandra Angulo, soy la coordinadora de Salud Mental y Apoyo Psicosocial de Jaias, Panamá. Y el día de hoy les voy a presentar cómo han sido las intervenciones remotas que hemos tenido desde el Departamento de Salud Mental y Apoyo Psicosocial. Si es posible, pasar a la siguiente. Muchas gracias. Los programas de Jaias que tenemos en Panamá actualmente son, como ya mencioné, Salud Mental y Apoyo Psicosocial, violencia basada en género e inclusión económica. Actualmente, las beneficiarias y beneficiarios a los que en nuestra población, a los que en nuestros programas van dirigidos, son refugiados reconocidos, solicitantes en la condición de refugio, inmigrantes con necesidades de protección. Siguiente, por favor. Ok. Dentro de las intervenciones remotas que actualmente tenemos, como ya bien lo estuvieron mencionando en las presentaciones anteriores, realmente realizamos muy similares, ya que dentro de las atenciones individuales, las estamos realizando vía WhatsApp o mediante llamadas. Estas atenciones individuales son para casos nuevos, para casos de seguimiento, que debido a la situación no pudieron seguir asistiendo presencialmente. Y también dentro de los casos nuevos, hay quienes entran ya en unas sesiones más seguidas, o son solamente personas que necesitan primeros auxilios psicológicos. Si bien sabemos, la situación provoca mucho malestar emocional, y sí se nos ha incrementado bastante, específicamente en la parte de primeros auxilios psicológicos a nuestra población. También realizamos sesiones grupales vía WhatsApp. Dentro del área de salud mental y apoyo psicosocial, hay como un subgrama, un subprograma que se llama Inclusión Social, en donde se realizan grupos mixtos, tanto de inmigrantes como de refugiados, y semanalmente realizamos sesiones a ellos con diferentes temas. Al igual que en el grupo de mujeres de violencia basada en género, tenemos sesiones estructuradas con temas específicos relacionados a rutas de apoyo, en la parte de derechos de la mujer, igualdad de género, empoderamiento. Al igual que los del grupo mixto, también se están realizando semanalmente, y tenemos aproximadamente en cuatro áreas de coberturas, en Panamá, en el área de Panamá Centro, en la provincia de Panamá Oeste, y en la provincia de Chiriquí. Tenemos entonces estos grupos que ya llevamos desarrollando, inclusive desde el año pasado, pero les hemos dado un cambio o un ajuste debido a la situación actual. Entonces, realizamos son estos grupos mediante WhatsApp. Siguiente, por favor. Otra de las intervenciones que estamos realizando es que tenemos lo que son cápsulas diarias de salud mental. De lunes a viernes estamos publicando cápsulas con tips de salud mental relacionados a manejo del estrés, manejo de las emociones, cómo hacer tu rutina, buena higiene del sueño, entre otros, ya que, si bien sabemos, como mencioné antes, se ha generado mucho malestar psicológico y emocional, no solamente por la situación propia de nuestros beneficiarios, sino sumándole la situación actual. Entonces, a quienes no logran tal vez llegar a una atención individual, tratamos de reforzar mediante estas cápsulas, que no solamente las publicamos a nivel interno, sino también en nuestro Instagram de Hayas, para que tengan un acceso ahí y se mantengan de forma permanente. Estaremos realizando capacitación remota de primeros auxilios psicológicos a grupos de mujeres beneficiarias del programa de violencia basada en género, ya que es de suma importancia tenerlas a ellas esas capacitaciones, no solamente basándonos en la situación actual, sino al momento de salir. Sabemos que en Panamá, por lo menos, hemos visto muchos casos, han incrementado los casos de violencia basada en género, debido al aislamiento. Entonces, hay que reforzar, y hemos identificado líderes comunitarias, a quienes vamos a estar capacitando, para que también sean este apoyo a otras mujeres y poder tener un impacto más amplio. Y se estará realizando un entrenamiento, por último, remoto de Pian Plus. Esa es una estrategia, Problem Management Plus, a nivel regional, en este caso a colegas de Hayas, de diferentes países como Venezuela, Colombia, Perú, Aruba, ya que dentro de las reuniones que se tiene a nivel interno con estos colegas, nos hemos identificado que se necesita, necesitamos ampliar nuestras estrategias ante esta situación. Entonces, estaremos también realizando este entrenamiento de una manera breve y remota, para poder brindar nuevas herramientas y poder reforzar las herramientas que ya los colegas de la organización se encuentran utilizando. Siguiente, por favor. Sí, bueno, antes de finalizar, incluir también la parte que, si bien mencioné, nuestra población, al ser refugiada, solicitante de refugio inmigrantes en necesidades específicas, se ve también esta, hemos tenido también esta, esta problemática, en donde exclusivamente en Panamá, para poder salir en días específicos, tienes que cargar tu pasaporte. Muchos de estos no cuentan con el pasaporte de mano, ya que las personas que solicitan refugio, es probable que lleguen, inclusive sin este documento. Entonces, esto también ha generado mucho malestar, no solamente en los hombres, también en las mujeres. Entonces, ha sido también, no es tanto la situación del COVID en el aspecto de aislamiento, cuarentena, sino que ha ido generando, paralelamente, otras problemáticas que antes, claro, no se veían. Entonces, nos han llegado diferentes situaciones, violencia basada en género, problemas de, no puede salir por no tener la documentación. También, hemos identificado casos de personas transgénero que no han podido salir, ya que, se estipula salir por sexo, y, en esta situación, también se les complica, porque se ven discriminados. de igual forma, si hay colegas de Panamá, si hay manera también de poder comunicarnos con ustedes más adelante y poder ir haciendo estas alianzas, también me gustaría que, tomar en cuenta el servicio de Hayas, porque creo que pudiésemos también conversar más adelante. Por mi parte, muchas gracias. Hayas Panamá, nos encontramos en Instagram, estos son los números para poder comunicarse con nosotros. de igual forma, yo estaré aquí si alguien necesita escribir en el chat. Con gusto, puedo también brindar un poco más información o mis datos personales. Muchísimas gracias por este espacio. Alejandra, muchísimas gracias a ti por tu presentación y para compartir con nosotros. Ya pasamos, entonces, a la última presentación del día. Tenemos a la doctora Nubia Bautista, que es la jefa de salud mental del Ministerio de Salud de Colombia. Nubia, si estás ahí, con el micrófono abierto, ya te cedo la palabra. Gracias. Buenos días a todos. Gracias, Andrea, y a los compañeros de OPS por esta invitación. Quisiéramos contarles brevemente nuestra experiencia en teleorientación en salud mental como parte de los cuidados de primera línea para la población durante esta pandemia. Esta es una experiencia que tiene un antecedente importante y es que Colombia cuenta con líneas telefónicas de orientación en salud mental por cada departamento, es decir, descentralizadas desde hace aproximadamente 20 años, con desarrollos diferentes en cada lugar y que han ido ganando experiencia. Tenemos una cobertura más o menos de un 70% del territorio. Estas líneas nos reportaron que durante el primer mes de aislamiento obligatorio hubo un aumento de la consulta de un 30%, principalmente síntomas de depresión, síntomas de ansiedad, reacciones al estrés y la vivencia de distintas formas de violencia al interior del hogar, al igual que consumo de sustancias psicoactivas. Ante esto y ante, digamos, el posicionamiento que ha venido teniendo la salud mental desde nuestra reciente Política Nacional de Salud Mental y desde la Política Integral de Prevención y Atención al Consumo de Sustancias Psicoactivas, se decidió fortalecer el apoyo y la respuesta en salud mental de esta naturaleza a través de la línea nacional 192 opción 4. Esta línea fue generada por el gobierno para resolver las inquietudes de la ciudadanía en temas de COVID-19. Lo que hicimos fue abrir una opción para que las personas puedan a través de esta obtener apoyo emocional con psicólogos clínicos en su mayoría y decidimos que fuera un perfil un poco alto para esta labor pero que también blindara un poco al ministerio en temas de gestión de la conducta suicida sobre todo y de urgencias. entonces a través de cooperación internacional con recursos canadienses se contrató un equipo de psicólogos que están hoy atendiendo esta línea 24 horas 7 días a la semana. Siguiente por favor. Entonces muchas gracias. Entonces este hace parte de la respuesta estratégica del gobierno nacional que como ustedes ven tiene distintas líneas. una de ellas es la de líneas telefónicas y plataformas para el apoyo psicosocial y emocional que ha focalizado dos poblaciones prioritariamente la población general en el hogar digamos muy concentrada en las dinámicas que se dan en el entorno hogar ya que hay aislamiento preventivo que ahora se está flexibilizando y nos está imponiendo otras exigencias también en salud mental y el talento humano en salud esas son las dos poblaciones que hemos focalizado para brindar respuesta estratégica de primera línea y como ven hay otras relacionadas con estrategia de comunicaciones con el fortalecimiento de la tele doctora autista que pena le interrumpo un momento nos están solicitando que si puede subir un poquito el volumen ok ok allí está mejor sí listo entonces contaba que esta es solo una de las líneas de la respuesta estratégica del gobierno en temas de COVID-19 y que aparte de la teleorientación y el apoyo emocional vía remota también está una estrategia de comunicaciones que estamos desarrollando el fortalecimiento de la telemedicina en salud mental tanto en la perspectiva de equipos no especializados adecuadamente formados con MHGAP telepsiquiatría y telepsicología clínica y también la articulación de la oferta social y sanitaria tanto en lo nacional como en lo territorial que es tal vez la línea que más desafíos nos plantea y en ese sentido hemos desarrollado una serie de reglamentaciones que permiten que tanto la teleorientación como la telemedicina se empiece a desplegar de manera más rápida en el país es así como a inicios finales de marzo iniciamos la gestión para tener la teleorientación en salud mental en el nivel nacional en una línea nacional construimos un protocolo para el cuidado de la salud mental con este enfoque de la teleorientación que está muy concentrado en primera ayuda psicológica intervención en crisis y poder brindar información y asesorías y ecológica para el acceso a servicios sociales servicios comunitarios y servicios de salud hicimos toda una gestión de recursos tecnológicos porque esto requirió que el ministerio hiciera desarrollos que antes no existían para que existiera una posibilidad tecnológica desde el ministerio para devolver esas llamadas a los usuarios sin que los profesionales usen su propio teléfono que sea cargo del ministerio hemos conformado y entrenado un equipo de trabajo que es de 40 psicólogos como mencionábamos y hacemos un seguimiento semanal para revisar las cuestiones que pueden ser mejoradas y que están implicando fallas en la atención y hemos diseñado una serie de piezas de comunicación para informar a través de redes sociales y ahora estamos trabajando en cuñas radiales y piezas para televisión para que las personas conozcan este recurso porque como vamos a ver ahora un poco más adelante tenemos la dificultad de que las personas no están utilizando suficientemente la teleorientación en salud mental y creemos que en parte se debe a que no conocen que existe y que está disponible siguiente por favor tenemos aquí entonces algunas de las cifras de nuestra línea nacional en el tiempo que viene operando que es desde el 13 de abril a la fecha al inicio mientras hicimos una difusión muy activa a través de redes sociales la demanda fue creciente sin embargo luego empezó a mostrarse fluctuante con días de muy baja consulta estamos en este momento más o menos en un 25% de la capacidad de la línea todavía tenemos un 75% de posibilidades de aumentar la 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 recepción de llamadas y la atención efectiva a la población y este es uno de los retos más importantes en los que nos encontramos el tipo de intervención que se realiza en su mayoría es orientación psicológica en su mayoría las causas por las cuales las personas consultan que también la vamos a ver un poquito más adelante son esencialmente reacciones al estrés síntomas depresivos síntomas de ansiedad y vivencia de violencias al interior del hogar y lo que hacemos allí es remitir a los otros recursos con los que cuenta el país para el apoyo a las personas víctimas de violencia principalmente de género y contra niños niñas y adolescentes la siguiente intervención que se hace con mayor frecuencia es la remisión a servicios de salud y en ese sentido lo que hacemos desde la línea es que con nuestros psicólogos apoyamos la gestión es decir enviamos correos electrónicos y nos comunicamos con los distintos aseguradores recordemos que el sistema de salud de Colombia está basado en el aseguramiento con una proporción de la población muy importante que ya está asegurada por encima del 98% entonces gestionamos con los distintos aseguradores que se les brinde atención en salud mental porque sabemos que allí hay brechas muy importantes y muchas personas que tenían trastorno mental han debido suspender los tratamientos dado que se ha suspendido o se ha ralentizado la consulta externa y que las modalidades domiciliarias no han sido tan rápidas la transición no ha sido tan rápida como se necesite y muchas personas están quedando sin controles y sin medicamentos siguiente por favor gracias entonces como mencionaba estos son los principales motivos de consulta siendo la ansiedad uno de cada cuatro de las personas que llaman y siendo también las mujeres quienes más consultan el 60% aproximadamente hemos tenido algunas dificultades con el registro de la información esto requiere un sistema de información fuerte para poder también extraer de allí la información los datos que nos sirvan para tomar decisiones sobre la continuidad de la línea y sobre los énfasis en los cuales debemos hacer para hacer reinducción y formación de los teleorientadores entonces este sistema de información poco a poco hemos ido aprendiendo cómo perfeccionarlo cómo disminuir los vacíos mejorar el dirigenciamiento de los formatos y demás sin embargo aún tenemos una proporción que ahora es menor pero que sigue estando de datos sin diligenciar entonces vemos que la mayoría de personas que consultan son mujeres y luego pues hay una proporción menor de hombres que lo hacen y entre los grupos de edad digamos que la mayor consulta está entre los 20 y los 49 años tenemos poca consulta de niños niñas y adolescentes muy poca aunque en las líneas territoriales sí existe y es que en Colombia hay una línea particular para atención a niños con vulneraciones de derechos que la línea 141 que está muy difundida y generalmente todo lo relacionado con niños incluso los temas de salud mental terminan siendo abordados por esta línea y los adultos mayores digamos que tampoco tienen un nivel de consulta tan alto la consulta se concentra en general en la zona centro del país hay algunos departamentos de la costa atlántica que también lo están haciendo pero en general es Bogotá Antioquia Cundinamarca que son departamentos del centro y distritos del centro donde se concentra de mayor manera la solicitud de teleorientación siguiente por favor si me pudieras pasar la siguiente por favor gracias entonces ya para finalizar tenemos enormes retos y desafíos con la línea el primero es lograr una operación sostenida y que permita apoyar a la población durante el tiempo que sabemos que no es mediato es decir que puede llevar varios meses incluso años pero poder digamos darle sostenibilidad más allá de los recursos de cooperación internacional para atender durante la pandemia y este es un reto muy importante y continuar aportando a los retos de política que son los que ustedes ven aquí en la diapositiva los retos de la política nacional de salud mental para generar accesibilidad a los servicios en salud mental tanto estos que son de primera línea y de baja intensidad como a los servicios de salud ya sea por profesionales no especializados que están entrenados o por profesionales especialistas estamos en un momento de reflexión muy importante acerca de dos temas uno cómo expandir la operación de la línea uno es por supuesto con estrategia de comunicaciones pero también estamos empezando a hacer búsqueda activa es decir no esperar que las personas llamen sino empezar a llamar a las personas desde la línea allí tenemos dos líneas importantes uno es trabajar con población privada de la libertad hay algunos brotes en instituciones penitenciarias que generan digamos se suman al malestar emocional que ya y a las afectaciones en salud mental que hay en la población privada de la libertad pero también hay afectaciones en los guardianes que trabajan en estos centros y en las familias tanto de las personas detenidas como de quienes trabajan en los centros penitenciarios entonces estamos ampliando la operación de la línea para brindar apoyo allí y también para brindar apoyo activo digamos y búsqueda activa a las personas infectadas con COVID-19 y sus familias para lo cual digamos estamos haciendo todas las gestiones de acceso a la información y a estas bases de datos con toda la confidencialidad y la garantía del buen uso de la misma que se requiere entonces estamos ampliando en esos dos sentidos y también estamos brindando apoyo a algunos departamentos que tienen una afectación muy importante por COVID-19 como Amazonas que además tiene muy baja conectividad y entonces las plataformas virtuales allí no son una buena opción es un departamento en la selva colombiana entonces allí estamos brindando apoyo directo a los profesionales de salud tanto de salud pública como quienes están en los servicios de salud y a otros profesionales psicosociales para digamos las afectaciones que ocurren con toda esta vivencia que es tan compleja porque los casos son muchos las muertes y la capacidad instalada en este departamento para la atención de las personas es muy baja no hay unidad de cuidado intensivo ni demás entonces queremos ampliar la ampliar la atención a través de búsqueda activa mejorar la estrategia de comunicaciones mejorar los procesos y los procedimientos al interior de la línea y también hacer digamos nuevas reinducciones y fortalecimiento del talento humano que nos está acompañando estas son como las expectativas y los retos que tenemos de esta experiencia que ha sido muy interesante para nosotros y que ahora estamos en la reflexión de si debe continuar una línea nacional después de la pandemia o debemos en su lugar fortalecer las líneas territoriales que son finalmente las que tienen un contacto directo con las redes de servicios las redes sociales y la gobernanza local muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias a ti Nubia por presentar y por compartir la experiencia de Colombia que además es un país que viene trabajando el tema de salud mental y de virtualidad desde hace muchos años y mucho tiempo la verdad así que muchas gracias estamos bastante mal con el tiempo porque ya casi se acaba sin embargo me gustaría dar la oportunidad por lo menos a un par de personas de de comentar o de hacer preguntas para nuestros panelistas y ya veo que hay varias manos levantadas en el chat lo dudo que se va a poder responder a todos porque realmente somos muchísimos así que voy a revisar las manos tenemos la mano de Daniela Munster Marta podemos abrir el micrófono de Daniela Munster hola 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 por favor hola disculpa claro adelante por favor sí hola bueno hablo acá de Chile en el centro de salud mental he escuchado atentamente sus presentaciones igual me gustaría consultar a modo de que están haciendo ustedes en el abordaje de niña niña adolescente en situación de consumo problemático de drogas como abordaba esa situación desde sus centros de salud mental me gustaría si alguien me pudiese compartir su experiencia les voy a pedir entonces a Alejandra o a Nubia si quieren comentar sobre este tema Alejandra estás con nosotros todavía hola sí sí bueno con básica pregunta ¿me escucha? sí bueno realmente con base a esa pregunta dentro de nuestra población no se nos ha presentado esas problemáticas específicamente si tenemos planeado lo que es intervención grupal a niñas y adolescentes mujeres pero tanto específico como el tema de sustancias si no no se nos ha presentado esas situaciones hasta el momento ¿me escucha? gracias Alejandra Nubia de repente quieres comentar también sobre este tema sí digamos para nosotros si es frecuente la problemática de consumo en niños niñas y adolescentes ahora está un poco más opacada por la aparición como de otras necesidades en salud mental pero si es visible tal vez donde es más sentida es en los centros donde están los chicos de responsabilidad penal adolescente y allí lo que estamos haciendo es generar no solo teleorientación en salud mental sino apoyar para que realmente estos chicos puedan no solo Hola, ¿me escuchan? Marta, ¿me puedes confirmar que me escuchas? Porque yo ya no escucho a Nubia. Yo sí escucho, yo sí lo escucho, yo no escucho tampoco a Nubia. En un momento debe haber habido un problema técnico y se cortó tu intervención. Vamos a otro comentario. Veo que tenemos a Rodrigo Lopera. Adelante, por favor, Rodrigo. Buenos días. ¿Se escuchó? Sí, Rodrigo, te escuchamos fuerte, claro. Buenos días. Quisiera complementar lo que ha mencionado la doctora Nubia Bautista del Ministerio de Salud de Colombia, aquí desde la ciudad de Bogotá, adicional al trabajo que viene haciendo la línea 106, que es la línea de salud mental, que tiene casi 23 años de funcionamiento. Solo desde que apareció el primer caso de COVID en Colombia el 6 de marzo hasta el 11 de marzo, hemos realizado 11.400 intervenciones en salud mental. Y lo que hicimos como ciudad fue girar, reorientar todo el plan de salud pública de intervenciones colectivas con la finalidad que las diferentes estrategias en salud mental pública que se venían realizando se ejecutaran de forma remota. Entonces, por ejemplo, en el espacio vivienda, el entorno vivienda, las personas que habían dado positivo en los tamizajes en salud mental que se han hecho en los últimos años, de los 200.000 tamizajes que hemos hecho, de a las 14.000 personas que en cualquier momento dieron positivos en tamizajes en salud mental, un equipo de profesionales en psicología los ha estado contactando a reconocer que pueden ser personas vulnerables para brindar orientación, información y apoyo en salud mental. Nuestra estrategia de RBS en salud mental también la hemos tornado en el marco del aislamiento preventivo como una estrategia de seguimiento no presencial a personas con discapacidad psicosocial, a sus familiares y cuidadores, y asimismo las otras intervenciones, incluidas las sustancias psicoactivas, todas las acciones en salud públicas en el marco del aislamiento preventivo en el que está Colombia, se reorientaron a otras formas de interacción no presencial, y ese sería como un aprendizaje que a todos nosotros nos queda de esta emergencia, el cómo poder reorientar la oferta de servicios que realiza el Estado que permita que las personas reciban acompañamiento e intervención en salud mental. Muchas gracias, Rodrigo. Una vez más estamos muy tarde. De repente vamos a dar espacio a una última intervención. Veo que tenemos en la lista Alex Barra. Alex Barra, si estás escuchando, por favor, adelante. Alex, ¿no se escucha? Debe haber algún problema técnico. Yo no escucho a Alex Barra. Veo que el micrófono está abierto, pero no se escucha. Alex, ¿hacemos otro intento, por favor? Adelante. No, parece que no. Entonces, a ver, Alexis Munos, por favor. Gracias. Buenos días. Estamos aquí desde El Salvador. Dos personas psicólogas y queremos hacer dos consultas concretas que nos puedan ayudar. Bueno, uno, ¿qué experiencia de intervención psicológica se ha tenido con los profesionales que están en primera línea? Específicamente me refiero al ejército y a las policías. ¿Qué trabajo psicosocial o psicológico se ha hecho al respecto en los efectos que está teniendo esta pandemia? O que nos recomiendan. O que nos recomiendan y en términos de primeros auxilios psicológicos, si pudieran ampliar. Sí, muchas gracias. De repente voy a invitar a Carmen para que pueda reaccionar sobre ese tema. Carmen, si estás de acuerdo. Sí. Bueno, vamos a ver. No puedo hablarles de experiencias concretas, porque nosotros directamente no tenemos una experiencia concreta como OPS, evidentemente. En cuanto a recomendaciones como tal, quizás comentar que, en primer lugar, qué bueno que estén pensando en ese tipo de intervenciones, porque como sabemos, todos los profesionales, el personal que está en primera línea de actuación durante la pandemia, tiene un grado de vulnerabilidad muy importante. Y en ese sentido, estamos continuamente reforzando todas las estrategias más de autocuidado, en ese sentido, que tienen que ver con estrategias de hábitos de vida saludables a todos los niveles, que tienen que ver con que a nivel de los gestores, del propio personal, se tengan en cuenta unos mínimos de descanso, de protección y seguridad, evidentemente. Que se cuenten con todos esos elementos de protección a nivel de la salud, como pueden ser los equipos de protección personal. Y fomentar en gran medida toda la parte de la comunicación con sus seres queridos, comunicación con compañeros, etcétera, que es un claro mecanismo de protección muy importante que se debe de estar fomentando. Y cuando hablamos ya de este tipo de líneas, por ejemplo, como las que están pensando en poner en marcha para apoyar a este tipo de personal, yo creo que es una estrategia muy recomendada en ese sentido, porque va a ser en estos momentos la estrategia probablemente más posible. Y yo resaltaría que a nivel de ese tipo de estrategias no pensaría en estos momentos en ninguna particularidad concreta, más allá de lo que hemos dicho. Claro que hay que adaptarlos al contexto, que hay que adaptar al tipo de población. En este caso estamos hablando de una población muy particular. Los personal en primera línea, como comentaban, como puede ser de los servicios de seguridad, ejército, policía. Y creo que hay que tener muy en cuenta uno de los elementos que yo comentaba anteriormente, que es la aceptación que se tenga acerca de ese tipo de intervenciones. Creo que hay que iniciar por un pequeño análisis o un estudio básico de análisis de la situación con el propio personal para ver cuáles son sus necesidades específicas, cuál es el tipo de plataforma, el tipo de estrategia que se requiere y cuáles son las respuestas que están requiriendo en salud mental y apoyo psicosocial. En referencia a la primera área psicológica, justo mi compañero Andrea ahora les va a comentar, pero la próxima sesión tiene que ver precisamente con esa parte el viernes que viene. Así que ahí podemos estar ampliando información al respecto. Gracias. Muchas gracias, Carmen. Y para complementar un poquito también lo que acaba de mencionar, Carmen, también es importante, hablando de policía, Fuerzas Armadas o otras instituciones del Estado, es importante también de mirar a la estructura de los servicios de salud, porque en algunos casos, en varios países, por lo menos aquí en Sudamérica, los servicios de salud no son unitarios, sino están fragmentados en varios sectores. Por ejemplo, aquí en Perú hay varios sectores, no solo bajo el Ministerio de Salud, o es Salud, que sería la Caja, o por ejemplo, las Fuerzas Armadas, etc. Y son instituciones, en muchos casos, que sí cuentan con recursos de salud importantes, en donde sí se puede trabajar lo que son, por ejemplo, nuestras herramientas de la OPS y de la OMS. Por ejemplo, aquí en Perú estamos programando unas colaboraciones, por ejemplo, por ejemplo, sobre la implementación de MHGAP con el ejército de aquí. Así que es importante mirar a la estructuración de los servicios de salud. Muchas gracias. Entonces, ya estamos, vamos al cierre de este webinar. Nos hemos pasado un poquito la hora. Una vez más, quiero agradecer a nuestras ponentes, Carmen Martínez, Alejandra Angulo y Nubia Bautista. Muchas gracias a los participantes, que son muy numerosos hoy día. Y antes de cerrar, quería anunciar, como decía Carmen, el próximo webinar, que es el viernes que viene, a la misma hora. El tema va a ser adaptación de la primera ayuda psicológica a la pandemia por COVID-19. Y ahí vamos a tener como ponente a Carmen Valle. Muchas gracias a todos y que tengan un lindo fin de semana. Chao.